Destacar el acompañamiento del Gobierno Nacional a la provincia para desarrollar acciones conjuntas. Agradecer y valorar a las autoridades de Sinter, a sus trabajadores por recibirnos y por participar activamente de este momento, que es un momento de reactivación. La provincia de Santa Fe hoy lidera en actividad y en empleo el crecimiento que estamos viendo en la Argentina. 19.000 puestos de trabajo registrados más desde noviembre del 2020 a noviembre del 2021 y un camino por delante que seguramente va a ser de crecimiento. Hay un empuje muy fuerte de la producción santafesina, un empuje muy fuerte de los empresarios, de los trabajadores y un acompañamiento y un trabajo conjunto desde el Estado, con financiamiento, con tarifas razonables, con un esquema de vinculación al mundo más inteligente para no dañar la producción argentina, con programas de empleo que desarrollamos en conjunto con Nación y que pensamos fortalecer en los próximos tiempos. No hay crecimiento sin sector privado. El sector privado es el motor de la economía. Nosotros apostamos a que el sector privado crezca y acompañarlo en ese sentido porque eso también es empleo. Es trabajadores registrados. Es un beneficio para la empresa, para los trabajadores y para la comunidad en general. Bueno, empezamos el día como se debe empezar. Creo que ayer estuvo Matías Culfas, el ministro de la producción. Y estamos trabajando fuertemente los dos ministerios, producción y trabajo, porque creemos que es la impronta que hay que desarrollar, hay que continuar desarrollando en nuestro país. Estamos acá por el trabajo, la producción, con los amigos del ministerio, para coordinar, para poder juntar y darle sinergia a los planes provinciales y a los planes nacionales de empleo, de formación profesional. Esa es nuestra jornada de hoy. Pudimos charlar, tener una muy buena charla contándole toda la circunstancia que atraviesa la industria y nuestro sector, las oportunidades que vemos, las dificultades también por las que atravesamos. O sea, poder tener una charla muy franca y en realidad que nos quedamos muy conformes porque recogemos una sensibilidad y son gestos que valoramos y agradecemos. Nuestra empresa está asociada a todo lo que tiene que ver con las inversiones en infraestructura e inversiones productivas. O sea, nuestro mercado son industrias que hacen industrias. Entonces, nosotros creemos que son tiempos nuevos, con otro enfoque, con un estímulo grande a la producción y por lo tanto tenemos mucha expectativa.